Se supone que este pedazo de puente iba a ser colocado acá de modo provisional mientras se arreglaban el puente que estaba allá y lo cambiaban, que ya lo cambiaron como verán allá, ya hay un puente nuevo, ya, pero este puente que era el puente viejo sigue acá abotado, le ha sido una razón, una explicación de la municipalidad a ninguno de los vecinos, yo he sido vecino de acá, de esta zona, así que puedo dar constancia de que nunca había una explicación ni un intento por quitar este puente miren, hay un par de zapatillas ahí flambotadas